Hola a todos, soy Ginny Ginny, esta es mi madre Hola Y este es el episodio de Jojo Bizarre Adventure Stardust Crusaders, episodio 1 Antes de empezar voy a decir que no vamos a ver los 50 episodios que contiene todo Stardust Crusaders O sea, la temporada 1, la 2 Los he reducido quitando episodios que son un poco así como de relleno O sea, episodios autoconclusivos que se pueden saltar, me los he quitado Y los he reducido a unos 30 Puede que luego me arrepiente y diga, bueno, pues uno más o uno menos Pero de momento, en 30 se queda Y ya está, sin más relación vamos a ver, a conocer al tercer Jojo A ver Al tercer Jojo, bueno, el anuncio este de todo esto es ficticio, no te lo creas Con eso Básicamente Pues para poner eso no ves, lo hacen largo Jojo's Bizarre Adventure Ah, vale, digo, no hay audio, ¿qué pasa? Sí, sí hay Sí, 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 hay volmar por ahí 1983, Océano Atlántico, Islas Canarias Islas Canarias ¿Pero? Anda ¿Puedo encontraron a Erina, no te acuerdas? Ah, sí Esto es lo que vimos la otra vez Al fin logramos rescatar el tesoro que se hundió hace 100 años Dios, Dios Bien, con cuidado Tranquilo, tráelo con cuidado Lo sé, lo sé Un poco más ¿No te parece un poco largo y angosto como para ser un cofre del tesoro? Oye, lo has levantado demasiado Otra vez el D Bien, bajémoslo Un, dos, tres Rápido, ya quiero ver qué tiene Un momento, qué extraño Esta caja está sellada desde dentro ¿Y a quién le importa? ¡Abre la hostia! Momento, tiene algo inscrito D D D I O Dío ¿Será un nombre? ¿A quién le importa? ¡Va a anochecer! Cuando oscurezca no podremos ver nada Tienes razón Bien, iré a buscar el soplete Es hora de saludar a nuestra fortuna Ay, madre No saben con quién andamos Un día apareció una embarcación sin pasajeros La nave no presentaba desperfectos técnicos ni señales de haber sido atacada Solo había tres tazas de café a medio beber Y Una caja de acero abierta junto a un soplete de acetileno La caja se encontraba vacía y tenía dos compartimentos A todos les pareció extraño Pues lucía como si éste hubiese alojado a una persona Se creía que una vez albergó un tesoro perdido Pero luego de unos meses todo el mundo olvidó el asunto Stardust Crusaders Yotaro Kuyo, 17 años de estatura, 1 metro 95 Su padre es japonés e intérprete de jazz Se encuentra de gira Están en Japón Su madre es estadounidense con ascendencia británica No hay duda alguna, Yotaro es mi hijo Parece ser que sus amigos lo llaman Yo-Yo porque El Yo de Kuyo y el Yo de Yotaro se encuentran juntos Qué tontería Así que... ¿A cuántas personas ha matado Yotaro? No, no me lo diga, no quiero oírlo, no ¿Eh? ¿Quién ha hablado de asesinato? Se ha involucrado en una pelea De hecho los matones que enfrentó cargaban nunchakus y cuchillos Sin mencionar que uno de los cuatro era un exboxeador profesional Entre los cuatro pudimos constatar 15 fracturas También le destrozó los testículos Oh, disculpe, y todos fueron a dar al hospital Señora, asegúrese de darle una buena reprimenda ¡Claro! Pero ese no es el problema principal ¿Podrías copiar y repartir esto? Enseguida Tiene un hijo muy extraño Adelante, yo la escoltaré Gracias Quiero que se lo lleve a casa, por favor ¿Qué? ¿Ya la han liberado? No podemos tenerlo aquí para siempre Por cierto, señora, su japonés es excelente ¿Cuánto tiempo ha vivido en Japón? ¿20 años? No, me sorprende Buen trabajo Hemos estado muy ocupados últimamente Incluso hay lista de espera para las celdas Su hijo se encuentra más adelante ¡Chotaro! ¡Chotaro! ¡Chotaro, lánzale el balón a mami! ¡Muy bien! ¡Que te vaya bien en el festival deportivo! ¡Sí! ¡Chotaro! Hoy es un día especial ¿Qué te gustaría comer? Preferiría comer lo que cocinas, mamá ¡Chotaro! ¡Chotaro! ¿Quién es ese? ¡Chotaro! ¡Chotaro! ¡Qué vato! Creo que es la imaginación de la madre ¡Cállate! ¡Qué perro más escandalosa! Ahí tienes a Chotaro ¡Oh, ver, qué borde! ¡Sí! Bueno, dice que sí Y así no, ya le dice que sí ¡Así lo han enseñado! En realidad es un hijo muy dulce y amable No es el tipo de persona que podría llegar a cometerte a la atrocidad ¡Oye, no te duermas, cuyo! ¡Eres libre! ¡Sal de aquí! ¿Qué parte de vete a casa no entiendes? Mamá, vete a casa No saldré por un buen tiempo Estoy poseído por un espíritu maligno No sé qué podría obligarme a hacer Incluso durante la pelea intenté detener al espíritu maligno No me hagan salir de esta celda ¡Santo cielo! ¿Ya comprende lo que le comenté hace un momento, señora? Le decimos que lo liberamos Y nos responde ese disparate y se niega a salir Disculpe, pero su hijo está bien de la cabeza ¡Esto no es un hotel! ¡Por favor, cámbienos de celda! ¡Está diciendo la verdad! ¡Le pose un espíritu maligno, es aterrador! ¡No nos dejen en la misma habitación! ¡Que os calléis! ¿Qué es eso? ¡Pero si está dentro de una celda! ¿Cómo has conseguido eso? Ya os lo he dicho El espíritu maligno El espíritu me las trae ¡Eh! ¡Le ha traído hasta el radio que sí! ¡Está escuchando la radio mientras le la son en Jump! ¡Pero cómo! ¡Esto está mal! ¡Definitivamente mal! ¡Alto! Seguro que aún así queréis liberarme Les mostraré lo aterrador que puede ser Para demostrar lo terrible que sería liberarme ¡Mi pistola! ¿Cómo lo ha hecho? ¡Estamos en problemas! ¡Ey! ¿Acaso no habéis visto al espíritu maligno? Si no lo habéis hecho ¡Ay! ¡Que se dispara! ¡Chotaro! ¡Chotaro! ¡Está disparado! ¡Ah no! ¡La ha cogido! ¡La ha cogido la bala! ¡Ay la madre que lo parió! ¡Con otra mano! Hay alguien detrás de mí Al parecer estoy poseído Su abuelo Joseph también tenía poderes extraños ¿Qué le sucede a mi hijo? ¿Ya a mitad de Capi? Nah, un poquito más Vale, voy a ponerlo en pausa un momento Vale Ya no hay jamón ¿Ah no hay jamón? Ya no hay jamón Entonces El jamón ha pasado a la historia ya Ahora están los stand ¿Los qué? Stand ¿Eso qué? Esos son unos Guardianes Por así decirlo Que te protegen Espíritus Sí Más o menos Es una cosa un poco rara de explicar Y solo las personas que lo tienen Pueden ver la de los demás ¿Cómo? ¿Puede ver la de los demás? Solo quien lo tenga O sea, por ejemplo Yotaro tiene uno Sí Entonces si alguien tiene otro Él lo ve Él lo ve Pero si un policía de esos, por ejemplo Que no lo tiene Aparece el espíritu No lo ve Porque como él no tiene No puede verlos Ah, vale Y cada stand Tiene un poder Ay, pues yo que sé El poder de este Que es de dar hostias Y ya está Tiene a lo mejor otro El poder de Yo que sé De adivinar el futuro Y lo hace Ya, ya, ya Y ya está Ya está ¿Qué te parece así A priori Antes de seguirlo? ¿Eh? Un chulo ¿Un chulo? ¿Un chulo? ¿Qué tal con comparación Con Joseph? Ay, me gustaba más el otro El Joseph, ¿verdad? Sí Es que molaba Bueno, ya, ya Este también mola Aunque bueno Vamos a darle al play Un poquito más Este también lo vimos Al final del otro ¡Papá! Estoy aquí Papá Aquí ¡Holy! ¡Ah, quítate ahí! ¡Papá! ¡Qué alegría que has venido! Puedo estar en cualquier parte del mundo En menos de 24 horas Sí, mi única hija me necesita ¿Dónde está mamá? Quejándose por ahí Pero le dije a Susi Que era un viaje de negocios Para la agencia inmobiliaria Yostar ¡Eh, yo sé! Porque está viejito Sí, muy viejito Papi Dice ¡Ay! ¡Holy! ¡Holy! ¡Oye, Holly! ¡Ya puedes soltarme! ¡No! Ha pasado mucho Desde nuestro último abrazo, papá Vamos Ya eres toda una dama De 45 años ¿Por qué sigues hablando así? Te metiste en problemas ¡Ataquen las cosquillas! ¡Quieta! Toma este y este Mira la mano ¿Y que vosotras qué estáis mirando? ¡Ay, llevaré tu bolso! Por cierto, Holly Con respecto a Yotaro ¿Estás segura de que dijo Espíritu maligno? ¡Ay, mi pobre Yotaro! Sí, los policías dijeron Que no podían verlo ¡Pero yo sí! ¡Ah! Vi un brazo Que no era el de él Y agarró la pistola Otros no pudieron verlo ¿Pero tú sí? Eso es Entonces Yotaro Ha estado diciendo Que está poseído ¿Pero tú no has sentido Nada raro? No, pero Yotaro Dice que no dejará la celda Hasta saber qué le sucede ¿Qué hago, papá? Tranquila, hija Yo, Joseph Jostar Estoy aquí contigo Ya no tienes de qué preocuparte He llamado ahí a un... Al amigo En primer lugar Me gustaría... No le conoces todavía Ir a mi... Ver a mi niña Todo Yotaro Conseguí un coche Tenedirigido Así ya Únese para hacer ejercicio Importante ¡Qué aterrador! Ahora hay incluso más cosas Y además es violento Algo aterrador Se ha apoderado de él Si otras personas se enteraran Seguro que pierdo A mí que trabajo Tranquilo Ya está aquí Yo me llevaré a mi nieto ¿Nieto? Oye, ¿qué vas a hacer? Ya os he dicho Que estaba prohibido Acercarse a él Convéncelo De que es muy peligroso Ya me encargo, hombre ¡Quita! ¡Que me estorbas! ¡Aaah! ¡Cómo lo recoge! ¡Yotaro es tu abuelo! Sé que podrá ayudarte Sal a ver a tu abuelo Sal Nos vamos a casa Piérdete No te he pedido que vinieras ¿Ayudarme? ¿Qué demonios puedes hacer? Es una lástima Que hayas venido Desde Nueva York Para nada Simplemente no puedes ayudarme ¡Le he quitado un dedo! ¡El meñique de mi mano artificial! ¿Cuándo me lo ha arrancado? ¿Ya lo comprendes? Ha sido el espíritu maligno No te acerques a mí Solo reducirás un poco Lo que te queda de vida Simplemente increíble Esto ya no lo ha dado Y pensar que ha sido capaz De engañarme Sí Sé exactamente Qué espíritu poseyó a Yotaro No obstante En vez de ponerlo en palabras Si llega a experimentarlo físicamente Lo comprenderá muchísimo mejor Debe comprenderlo de manera física Debido a los peligros Que enfrentará en el futuro ¡Abdul! ¡Es tu turno! ¡Pausa! No vamos a llegar a conocer a Yotaro ¿Por qué? Porque tengo que pararlo ¡Ah! ¡Abdul! Les presento a mi amigo egipcio Que conocí hace tres años ¡Abdul! Saca a mi nieto de esa celda ¡Detente! Luce fuerte Pero de verdad ¿Crees que permitiría Que un hombre como él Me sacara de aquí Solo porque tú Se lo has ordenado? ¡Claro que no! Al contrario Seré más terco Y tendré menos deseos de salir Esto será un poco violento Terminarás rogando Para que te saquen de ahí Ya que experimentarás Una agonía inimaginable Me parece bien ¿Pero qué haces papá? ¡No podéis armar escándalo! ¡Cállate! ¡Vale! Delito ¡Eso es! ¡Exacto! Abdul también tiene eso Que llamas espíritu maligno Un espíritu maligno Que Abdul controla Su voluntad El nombre de este espíritu es ¡Magicions Ruelto! ¡Arde! Estoy en llamas Mis brazos están en llamas ¿Cómo lo va a dar? ¿Qué es esto? Cuyo se ha pegado A la pared Y no se mueve No sé qué pasa ¿Pero no te sientes Como que hace más calor? ¡Es una locura! ¡Hace demasiado calor! Está lloviendo la temperatura ¡Ahí está! ¡Al fin se ha manifestado! Ahí está Y que sea tan visible Significa que es muy poderoso ¡Maldito! ¿Qué bicho? ¿Es un avatar? Ah, por cierto Si matas al stand Matas a la persona Me sorprende que seas capaz De hacerlo tan visible Por eso está ahí Y pensar que tú también Tenías un espíritu maligno Y abuelo La identidad del espíritu Lo sabía Señor Jostar Me pidió que sacara A su nieto De esta celda Planeaba contenerme Pero si consideramos Esta inesperada cantidad De poder Bajar mi guardia Podría ser peligroso ¿Nos detenemos? Si continuamos Si lo dejo salir Deberé alcanzar Un nivel de violencia Que podría evitar Enviar a tu nieto Al hospital Me parece bien Inténtalo ¡Sí, señor! ¡Atadura roja! ¡Recto blind! Esto es ¡Para afuera! ¡Qué calor! No sé qué está pasando ¡Papá! ¿Qué le haces a Yotaro? ¡Holi! ¡Se una niña buena Y mantente callada! ¿Bien? No puedo respirar El espíritu se retira Si no puedes respirar Por culpa del calor Tu espíritu maligno Se debilitará ¡Revelaré su identidad! Puede lucir Como un espíritu maligno Pero no lo es Yotaro Lo que pensabas Que era un espíritu maligno Es una visión Que tiene poder Generada por tu energía vital Ya que aparece a tu lado Esta visión Se conoce como ¡Stan! ¡Stan tú! ¡Stan! ¡Avacá! Como en las fábulas De Esopo El viento helado Hizo que el viajero Se aferrara a su capa Pero el calor del sol Hizo que se la quitara ¿Quieres abandonar Tu prisión, Yoyo? Ríndete La razón por la que No quiero salir Es porque lastimo A otras personas Sin siquiera percatarme De ello No puedo negar Que me interesa El hecho de que También tengas Un espíritu maligno Pero si no te detienes Morirás ¡Ha roto el inodoro! ¡Destrucción de propiedad! Para bajar la temperatura ¡Te lo advertí! ¡Idiota! ¡No me digas que no! ¡Te lo advertí! Pero tendrás que aprender A controlarlo Digo yo ¡Oye! ¿Por qué me das La espalda tan de repente? ¡Estoy aquí! Señor Jostar Como puede ver Lo he hecho salir De su celda Pero Te has dejado Ganar No es eso Realmente tenía pensado Enviarte al hospital Pero tu poder Es mayor al que imaginé Si hubiese terminado De lanzarte A esta barra de acero ¿Qué hubieras hecho? Mi estancia es Magician Red Él podría derretir Una barra como esa Con total facilidad Abdul tiene el mismo Poder que tú Ya no tienes que quedarte En esta celda Para investigar Tu espíritu maligno Ahora sí es mitad De capi Pero ya no paro Mohamed Abdul Abdul Mohamed Abdul Magician Red ¡Ay! ¡Qué alivio! En fin Jotaro ha salido De la celda Pero qué perra Más molesta ¿Cómo? ¡Sí! ¡Oye idiota! ¿Cómo te atreves A llamar a tu madre así? ¿Sale yo? Y tú Joli Deja de sonreír ¡Sí! Abuelo Hay una cosa Te preguntaré Solo una cosa Que no comprendo ¿Por qué sabías De mi espíritu maligno? No Están O lo que sea Es lo único Que no entiendo Muy bien Vine de Nueva York Para explicarlo Pero para hacerlo Debo contar las cosas En orden Esto bien Tiene que ver Con la familia Jostar Primero mira Estas fotografías ¿Qué son? Son de un sarcófago De 100 años Que se extrajo Desde el océano Atlántico En la costa africana Hace cuatro años ¿Sarcófago? Después de investigarlo Descubrí que se encontraba En el barco Donde pereció Tu antepasado De cuatro generaciones En otras palabras Mi abuelo Jonathan Jostar Estaba vacío Cuando revisaron Sus interiores Sin embargo Yo sé exactamente Su contenido Abdul y yo Intentamos encontrarlo En este mismo momento Encontrarlo Un momento Suena como si hubiese Una persona Allí dentro ¿Pero por qué Te refieres De esa manera Algo que estuvo Bajo el agua Durante 100 años Es la encarnación Del mal Su nombre es Dío Despertó de su sueño De 100 años Y estamos destinados A enfrentarlo Que no que este Dío Mola ¿A quién es Ayotaro? No te ves como Si no tuvieses Nada que ver con esto Esta expresión Significa que estoy Tan impactado Que no sé qué decir Abuelo Abue 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 de abuelo Eres Abdul No sé quién rayos eres Pero se nota que te crees Una gran cosa Bueno Y viejo ¿De verdad esperas que me crea Tu loca historia Y finja que me asombra? Pero nuestros espíritus No solo son una locura Sino que también Son muy reales ¿O me equivoco? Como quieras Terminarás creyéndome En algún momento Si te preguntas Por qué sé de la existencia De Dío Y por qué lo busco Aquí tienes el poder De este hombre Te mostraré la razón Para serte sincero Hace un año Yo también obtuve Un espíritu maligno O mejor dicho Un stand Del año anterior ¿Qué? Viejo ¿Qué vas a decir? Te mostraré Mi stand ¡Vamos! ¿Lo ves? Las espinas que salen De mi mano Ese es mi stand Su poder es el de tomar Fotografías espirituales De visiones que tuve De lugares lejanos Aunque tengo que destruir Una cámara de 30.000 yenes Cada vez que quiero utilizarlo ¿Sucede algo, señores? Estamos bien Puedes retirarte Sí La visión que aparecerá En esta fotografía Yotaro Esta visión Determinará tu destino ¿Qué? Yotaro Joli le han Joli, ¿le habéis dado Un vistazo a la parte Posterior de vuestro cuello? ¿Te acuerdas Lo que me enseñé yo Alguna vez De la estrellita? Sí Es muy poco probable Que lo veáis hecho Pues ya habría que mirarse poco Pero justo en el homoplato Tengo una marca de nacimiento Con forma de estrella Mira la Toda Claro ¿Y eso qué tiene De relevante? Le pregunto a mi madre Sobre ella Pero parece ser Que mi padre Que murió Cuando aún era joven También la tenía Se supone que todos Los Yostar Tienen esta marca De nacimiento Oye viejo ¿Qué va a aparecer En esa fotografía? No salí de la estrella Por ningún lado El destino Que jamás imaginé Sí, en la segunda Te lo señalé además Muéstrame que es Maldita sea ¿Quién la tenía? Eh, Joseph Ton Dio Siempre es quien aparece En mi fotografía espiritual Y justo en su cuello Desde el cuello Para abajo De este bastardo Se encuentra el cuerpo De mi abuelo Jonathan Yostar Ese bastardo Se apoderó de él Hace 100 años Sucedió algo En el océano Atlántico Solo sé Lo que me mencionó Mi abuela Erina Pero Dio Sustrajo el cuerpo De mi abuelo Y sobrevivió Y no hay lugar A dudas De que Se oculta En algún lugar Del mundo Planeando sus fechorías Han pasado Cuatro años Desde que regresó A la vida El hecho De que mis fotografías Espirituales Y su este Comenzaron a manifestarse Durante este año Se debe a Dio Nuestras habilidades Se conocen como Poderes psíquicos En la sociedad Yo he tenido Mi stand Desde que nací Pero sus poderes Están ligados Al cuerpo de Dio Es decir Al cuerpo de Jonathan Por medio de hilos invisibles Parece ser Que la existencia De Dio Trajo consigo El despertar De los poderes Que dormían Dentro de vosotros Abdul ¿Puedes saber Donde se encuentra Analizando la fotografía? No puedo Casi no hay pista alguna Eso pensaba Miraré más de cerca Por favor Oh, Holly Lamento haber traído Este tipo de noticias Tan de repente Vámonos a casa Sí Me quedaré en Japón Por un tiempo Eso significa Que me quedaré En tu casa Sí, papá Vamos, Yotaro Ahí está Ha vuelto a pasar He sentido como si Alguien me estuviese observando Mira la La cicatriz Seguro que son Los descendientes De Jonathan Este cuerpo Debe estar enviando Una especie De señal espiritual A sus descendientes No importa Son cosas Del destino Apalimentarse Que lleva 100 años 5 meses Un destino Un destino Del que me desederé Un destino Que debo a volver Ya he comenzado Las preparaciones Continuará Y no hay ending Así que Yotaro Un besito De la despedida Será perra Soy Noriaki Kakeoyin Acaban de transferirme Ayer No sé como un lápiz Para ti El perdedor Es automáticamente malvado El juez será Que ya parece Que Kakeoyin En el segundo Pues el que has visto ahí El Lero Lero Bueno ¿Y qué te parece Este primer episodio? No me gusta Como habla ¿Quién? Porque ya mi perra Su madre A mi me parece Eso horrible Bueno A ella luego Se le pasa Ya pero Es que suena fatal Ya pero Es un capullo Por allí Es una cosa Como más No Si no has visto Que le va a llamar Atención el abuelo Porque es un capullo Al principio Obviamente Es un maleante Era un Traicho Que estaba en peleas Con tíos Que tenían Un chacus Y cuchillos Pues imagínate Como es el pollo Ya pero Llamar a su madre Perra Pues eso Que es un capullo Y ya está Y como la madre También no es eso Si pero encima De la entrada La risa No dice Si Y es como Pero Holly Que te están insultando A ver Mira No sé Eso no me gusta Bueno pero Y el resto La trama Parece interesante Parece interesante Y digo Que tal